Las últimas noticias sobre la estación del AVE de Aponte apuntan a que las constructoras, entre ellas dos urensanas, afilaron el ápiz y echaron cuentas para quedarse con un jugoso contrato que supone dar una transformación importante a la terminal y de paso al barrio de Aponte. Todo ello ocurre dos años después de la llegada del AVE a Urense y no menos de siete u ocho antes de que sea una realidad la finalización de los importantes trabajos. Paralelamente, la variante exterior que rodeará la ciudad tiene tramos en obras, pero algunos aún no han comenzado o van ya con mucho retraso. Todo esto es muy urensano, muy de eternizarse en los papeles y dejar pasar los meses y los años sin poner a nadie colorado por los retrasos. Pero también es muy urensano tener AVE desde hace ya dos años, con una ingente cantidad de personas que nos visitan y una ciudad termal que no tiene termalismo y una urbe comercial con sus empresarios sin exigir un plan de impulso al sector o a la unidad de marca que deberían de poner en marcha. Todo esto es, sí, muy urensano, porque los que aquí vivimos somos así de toda la vida. Vamos.